Hola muy buenas a todos gente del pueblo, soy MisterDX y esto es Pokémon Sun Silver Random Block Episodio 17 Si no recuerdo mal, creo que sí, creo que es 17 Hace dos semanas que no toco esto, es normal que no me acuerde, ¿no? Lo siento, lo siento porque me gusta, me gusta el juego, me gusta Y tengo algo importante que deciros, que es, a ver, básicamente Tenía yo una MT bastante importante, pero antes os voy a enseñar como he leveado a los compañeros Como veis Facundo está ahora a nivel 20 y Or también He dicho, bueno, he decidido que estén a un mínimo de nivel 20 Más que nada por seguridad, porque he visto los niveles a los que me voy a enfrentar Y no son demasiado todavía Estoy viendo que con el equipo así como está, podemos tirar tranquilamente de momento Bueno, como veréis, Ether tiene un nivel más Y Or, Or, ah, bueno, tiene dos Y ha intentado aprender Danza Chaos Pero le he dicho que no, no me gusta Danza Chaos No está mal, pero tengo un ataque mucho mejor para ella Que es justo este ¡Bola Sombra! Ataque de tipo fantasma, potencia 80, precisión 100 Esto es canelita en rama Y no Blaziken en rama, no, no, no Canelita, pero no de esa Me cago en la leche, que no es esa ¿Vale? ¿Bola Sombra? ¿Qué sí? ¿Bola Sombra? Para nuestra querida oro Cindy también podría tener Bola Sombra, madre mía Bueno, Bola Sombra ya es palabras serias para oro Eh, que por cierto Se... le voy a cambiar el... ¿Cómo se llamaba? Ahora no me acuerdo cómo se llamaba el ataque este Reducción Se lo voy a cambiar por reducción ¿Por qué? Porque Spora duerme Spora es súper útil Sorpresa Quita el primer turno del enemigo Y con algo de suerte hasta lo matas Ya solo de esa Y onda vacío Es tipo lucha Lo... lo quiero solo por ser tipo lucha Sé que reducción puede ser muy importante Pero qué leches Prefiero hacer daño Antes que... Con suerte evitar que me lo hagan No sé si... No sé si pensáis igual que yo, pero... Hasta luego, reducción Me quedo con Bola Sombra Que es un pedazo de ataque de tipo fantasma Que encima puede reducir la defensa especial Es que... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo la Bola Sombra? Y esto de Rayo Carga Me gustaría mirarlo A ver... Eh... 50-90 No es demasiado grande Pero bueno, sí que es verdad que... Después de tirarlo Eh... Consigue más ataque especial Es algo bastante importante Quiero... quiero saber quién puede llevarlo Ni Dios Vale, perfecto Bueno, algo bastante interesante O bastante toca pelotas Que... Que tengo que deciros sobre la... La ruta anterior La ruta que habíamos atravesado En el episodio anterior Eh... Es en la que atrapé un chatot Pues... Leveando Porque, bueno He puesto a levear A... A Facundo y a Oro He luchado contra los dos entrenadores Que me salté Uno tenía un... Plasel Y la otra tenía... Una chorrada también Nah... Ha sido... Ha sido muy fácil Ha sido un paseo Y... Nada Eh... He mirado un poco En la hierba Porque quería... Entrenar un poquito más Y digo Vaya Un Piplap Y luego Vaya Un McBee Me cago en la leche ¿Por qué me tuvo que tocar Un puto chatot? Yo quiero un Piplap Y un... Y un McBee Pero bueno No pasa nada Líder de gimnasio Pokémon de Ciudad Olivo Yasmina La chica de acero He visto Que no está Yasmina En el gimnasio Lo he visto en una guía Yasmina la líder de gimnasio Está en el faro Cuidando de un Pokémon Que no se encuentra bien Yasmina es admirable Todo lo que tiene de fuerte Lo tiene de generosa Y lo tiene de teta Madre ¿Puedo bajar o qué? He hablado con Sidra Con Sidra Con Kindra Perdón Facundo Se siente muy motivado ¡Bien! Se siente muy motivado Claro Porque está aquí En... En el gimnasio Que no sé yo No sé yo cómo será de estructura Porque parece que es... Recto ¡Hala! He leído también en la guía Que tengo que ir por esta casa Así que vamos para allá Vamos para allá ¡Oh! ¡Hola! Ciudad Olivo está junto al mar Y si está junto al mar Tiene que haber peces Llevo 30 años pescando aquí ¿Quieres mirar las maneras de pescar? Sí ¡Ja, ja, ja! Por fin alguien más que pesca ¡Cáñe buena! ¡Yupi! Podemos tener... Pokémon guays en... En rutas acuáticas O en rutas que son solo playa Que he enterado que... Que la que viene es así Bueno Vamos al... Al... Al Pokémon Que según mami Este tío tiene como 4 paquetes para mi ¡Hala! Eres puta No sé si lo has notado en las prendas de vestir ¿Verdad? A ver Vaya es que vía Hay una mierda Mamá ¿Te gastas en esto el dinero? Vamos a ver ¿Qué más? ¿Qué más me da? Vaya esdillo Vamos a ver Mami Mami No No tienes No tienes ni puñetera idea de lo que es un regalo A ver Super poción Vale Esto ya es otra cosa No es demasiado Pero... Es algo Algo es Venga 4 paquetes van ya, eh Vaya esrimoy ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Yo espero que sirvan de algo ¡Cinco! ¡Cinco paquetes! Vaya eschina Llevamos 5 paquetes Y 4 de ellos han sido vallas Sí, cada paquete una valla distinta ¡Pero tío! Vale 5 paquetes me ha enviado mi madre Es genial Vamos a ver ¿Ahora en qué puedo ayudarte? Voy a comprar unas Pokéballs, creo No sé No sé cuántas tengo Llevas 9 Vale ¿Y Superballs cuántas tengo? 5 Vale, pues sí Vamos a comprar 10 Superballs Así Compramos 10 Sí que es verdad que compramos un montón Compramos 10 en el episodio pasado Pero las gastamos todas En nuestros Pokémons Y una Pokéball Pokéballs ya no necesito Pokéballs son malas Ya lo sabéis todos No, 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 hombre Nada más Un Revivir puede ser muy A ver Repelentes Repelentes sería bastante Bastante interesante Vamos a meterle 5 5 que son justo los que puedo Vale, guay Y ahora me he quedado sin pasta Más pobre Que de donde naces No me hagáis caso a esa expresión Porque es una mierda Dos casas Este episodio vamos a ver Que hay en Ciudad de Olivo Y vamos a intentar Ir más allá A ver Hola, niña Mi hermano me ha dado un montón de sellos Voy a darnos los cuantos ¿Eh? ¿No tienes los...? Sellos ¿Para qué quiero yo sellos, niña? Eh, vale Esto es una chorrada, ¿no? ¿Cuatro islas desiertas? Dios, qué miedo Los sellos que se portan mal Se van a... Se van a esas islas Dios Qué ganas de matar a tus hijas, ¿no? Qué bonito que eres Con tus... Con tus hijas Veas, estoy jugando Pokémon Si tuvieras un Kravion Si lo tuviera Te lo cambiaría Porque ya tengo un tipo agua Pero es que no lo tengo Ala, venga, hasta luego A ver, tenemos aquí un caminito Recto para arriba Escava Marina ¿Esto? ¿Esto es para Clamper? ¿Esto es para Clamper? Muy bien Quiero objetos y me voy a Pokémon Soy... Soy... La leche A ver Objetos Eh... No Esto es para llevarlo a Gorebis Si mal no recuerdo Y recordemos que los Gorebis Tienen unos ataques Interesantes en este Random Lock Así que Puede molar muy, muy, muy bastante A ver Tenemos aquí el faro En las calles oscuras Son muy peligrosos por la noche Pero si es la lanza cerrada El maro es un bello tricionero Si no les quiero dar la luz del faro Los marcos no podían Ahí va Vale, vale Parece que te estás cagando Tío ¡¿Pero lo estoy haciendo?! Pues enhorabuena A ver Eh... Faro de olivo También conocido como el faro brillante Va ¡Qué guay! Venga, vamos a... Vamos para acá adentro A ver que nos encontramos Y a ver Si hay algún Pokémon Algún Pokémon salvaje Me refiero Antiguamente había unos Pokémon Que iluminaban el mar de la ciudad de olivo El faro se construyó en honor a ellos ¡Ah, qué guay! A ver Oh Podemos entrar en el ascensor Y ya está Ascensor del faro de ciudad de olivo Subiendo a la sala de la lámpara Vale ¡Tintón! Sala de la lámpara ¡Bien! Un amparo Mola Pero antes Flauta negra ¡Claro que sí! Eh... Supondré que no puedo acceder aquí Tan pancho Tendré que ir a partir de las... A partir... A través o... Mediante Las escaleras que había allí Así que... Sí Subir esto No... No es nada mejor que... Que... Pegarle una patada a una piedra A ver He intentado bajar esto, eh Por si... Por si os parecía raro que tocara esto Que lo acariciara sensualmente No, no No lo acariciaba sensualmente Sensualmente es algo así como... No Es sencillamente... Que lo estaba bajando Para que no me tapara toda la cara Y eso No es fácil Bla, 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 bla Muchos entrenadores, ¿no? Pues vamos para allá A ver si les peto el cacas A ver Y ahora me viene con un nivel 26 Y me cago ¿Qué? ¿Pero qué está haciendo? A mí no se juega No estoy jugando Solo he corrido un poquito Señal Duque Héctor Madre mía Un duque En el... En el faro Que se ha encontrado un poco de droga, ¿no? Y dice Oye ¿Por qué le doy a huir? Vale No me hagáis ni caso Uy Claro Vale, es nivel 22, ¿eh? Un poco de preocupación Un poco de preocupación Vamos con caleritas Sé que... Sé que lo voy a levantar mucho Si tiene un ataque tipo agua Pero qué leches Aquí hemos venido a jugar Viento hacia agua Tipo bicho Creo O siniestro No lo sé Pero le sube algo El ataque Y la defensa Y la velocidad Y el ataque especial Y la defensa ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es, tío? Vamos a meterte un ciclón A ver si A ver si A ver si A ver Qué cosa más pequeña Viento hacia agua Otra vez Cuidadín Porque la cosa ya puede Ser preocupante Nada, fuera Golpe roca Detección Me cago en tu madre Así de claro te lo digo Venga Sí ¿Qué estás protegido? Otro golpe roca Otra vez detección ¡Tío! Tranquilito Es verdad Aún no era tipo agua aquí O sea En azul En forma azul No era tipo agua todavía Creo que era tipo normal Todavía Gracias Me gasto un huevo de pasta Y enseguida Me la devuelves Genial Oye Sí Sí, detengo el teléfono Vale Que te calle, hombre ¿Otra vez? Claro, es que De 4.400 Pues un porcentaje Es bastante grande Venga Sexto paquete de mami En este episodio Sexto paquete Suena muy mal, ¿no? Sexto paquete de mami Sí, suena bastante mal Hola marinero Arr Los hombres de mar Siempre quiero luchar Pero yo no soy hombre de mar Ahora sí, quería luchar Marinero ¿Quién? Ay, ¿dónde estás? Deja a Barbie Azumarill Oye, tío ¿Qué pasa? El duque de antes tenía a Zuril Este tiene a Azumarill Vale, cuidado porque este ya es tipo agua Y es potente Es potente Potente La verdad es que Facundo no tiene nada Nada útil Ahora mismo Aunque Vamos a tirar con doble patada Porque Azumarill creo que es de defensa especial Más que de física Pero le hace una santa mierda Pero muy santa Trago aliento Me cago en tu madre Es poco eficaz Vale Digo poco eficaz Se paraliza Me da igual porque te lo cambio Es que te cambio ya Es que te cambio ya Eh, metemos a Élite Élite Venga, vamos a élite Tú puedes Tiene drago aliento este Azumarill Menos mal que solo es drago aliento Y no cometa draco Ni ninguna de estas Repetición No me importa Hace muy poco daño No Toma Por el punto tóxico Nunca me acuerdo de que no tiene Hasta que se envenenan por el contacto Venga, sí, sí, sí Pero Sufre Sufre con el veneno Toma Y ahora te voy a hacer un pequeño rayo Aurora Fue, venga Así poquita cosa Bebe, bebe, bebe Y Te quita la mitad No te quita una mierda Una santa mierda Había dicho Es que Es que soy Bastante tonto Digo Eh Es de defensa especial Aquí en Sago Al único Que tiene Solo Ataques especiales No No, que le he dado a la izquierda Le he dado a la izquierda Quería hacerle un triataque Quería hacerle un triataque Lo juro Venga A ver Nah Poquito Se ha liberado de repetición Pero Sufres un poco de veneno Y ahora es que ya da igual Lo que te haga Así que tengo un poco resplandor Tampoco es muy útil Porque es tipo agua Venga, hasta luego Es que te voy a ver por el culo Un rato, ¿vale? Venga Espero que lo disfrutes Yo lo he disfrutado Squirtle Es que este era el primer Pokémon Cuidado Vamos a sacar a Oro Para que le vea un poco Tengo miedo Porque a lo mejor Squirtle Pero a lo mejor no Así que Vamos Oro Y así de paso Podemos probar la bola sombra La bola sombra Que le acabo de instalar Aunque primero podemos Hallar una sorpresa Le quitamos un turno Nivel 20, eh Cuidado Porque podría liármela Vamos con Spora Vamos con Spora Porque Me la puede liar Y no quiero que no Squirtle Me la lie No quiero A ver Duérmete Squirtle Duérmete ya Que yo con bola sombra Te voy a rajar Muere Muere mucho Muere mucho Muere mucho Y murió mucho Al mismo nivel Pero claro Es que Oro es tercera evolución Y Squirtle es primera Es como una diferencia Un poco Puñeteramente abismal Ay, he perdido Pues te jodes Otro que quiere El teléfono Empezados Con el teléfono Que no Quiero llamaros Que no Quiero llamaros No sé por qué Hablo con esta voz Parezco rarito Parece que me hayan Castrado de pequeño Pero no Lo han hecho de mayor No he dicho nada Perdón Que se me va un poco La flapa Y las cosas acaban mal No sé por qué Me estoy poniendo aquí En la bolsa Si lo que quiero Es los Pokémon Cuando quiero Pokémon Voy a la bolsa Cuando quiero la bolsa Voy a Pokémon No me hagáis demasiado caso Hoy estoy un poco Over de level Vamos con Oro Vamos con Oro Porque bueno Facundo Está paralizado Y no es como para tenerlo Venga, vamos para arriba Vamos para arriba Ornitólogo Vaya Yo quería justo ir A donde estabas tú Pero bueno Ya que me miras Tan fijamente Pues vamos Se puede saber ¿Qué haces aquí? Estás de Miranda No Estoy de Cosgrove Creo Dice Será mejor que te largues No, no, no Creo que será mejor Que me calle Madre que te parió 5 Pokémon Van a ser nivel 14 17 La madre que te trajo Pero ¿Qué haces? Vale A este no puedo Meterle bola a sombra Pero onda vacío Sí Primero vamos con sorpresa Que le queda un turno Ya lo sabemos Quita un turno La madre que te trajo Cuánto daño Es que es muy malo Es que es muy malo Clefa Es que Clefa Tiene una defensa de mierda Es que Clefa muere ya Con la onda vacío Es que haces Haces muy poco Con la onda vacío Pero Clefa muere Vale Vale Cuidadín Garchomp Por eso Cuidadín Por eso Porque viene Garchomp Y te revienta Vamos a ver Pensemos con claridad Tenemos Tenemos a Ether Que tiene rayo hielo Paseo Pero cuidado Que es un Garchomp Tío Un Garchomp Es que justo Es lo que pensaba Digo Vale A 15 Bueno Muy poco nivel Perfecto A mago Es que todavía es más rápido Es que ese Garchomp Todavía es más rápido Que Ether En serio Se muere Sí Se muere Sin lugar a dudas Pero es que Madre mía 13 niveles de diferencia Y aún así Era más rápido Que Ether Madre mía 700 Lediva Eh Tipo fuego No tengo nada Debería mirar Alguna MT Si tengo tipo fuego Creo que no Eh A ver Para bichos Para bichos No tengo nada Vamos a tirar a oro Ala Pa ti Como vas a Ganar A ver si este También es nivel 17 Y a lo mejor Es que Este es 19 Es muy raro Que hagan estas cosas Tan raras Como puede un Lediva Ser más rápido Que oro Bueno Será muy rápido Lediva Que lo rajas En canal Y lo dejas En medio del faro Tío Tu puñetera madre Maccargo Bueno Es tipo roca Pero a lo mejor Tiene cuerpo llama Muy probablemente Tenga cuerpo llama Así que cuidado Porque te Te puedes No te quemas Es que no te quemas Es que eres buenísimo oro Es que me encantas Y bola sombra Y revientas a Maccargo Ole tonago Aunque no tengas Eres la única hembra De mi equipo Tengo un bucaque En el equipo Toma ya Sube de nivel Ole tu vagina oro Ole tu vagina Ole No puedo decir otra cosa Lediva Vale Venga Seguimos luchando Porque Además Me va bien Le vea la oro Porque Hola Es un gengar Vamos Con onda vacío Lo que te iba a pegar antes Pero te has pirado Venga Eh 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 No me hace nada La madre que te trajo Bola sombra Y hasta luego Boom Adiós Madre mía La madre que te trajo Que Que ataque más bestia tienes Para ser un puñetero de De mierda Monferno Faker 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 Que haces ahí Faker Vamos a tirar con espora No quiero ya saber Que puede tener este monferno A lo mejor tiene cornada A lo mejor la conserva Después de tanto A ver Venga Pégale la bola sombra Y ya está No debería ser gran cosa Jú tío Canto helado Hombre pues Algo es Creo que para veneno no es No es muy eficaz O sea No es muy eficaz Eh Vale Toma ya Toma ya Estaba yo ahí mirando La vida La vida Que se le baja Se le baja Se le bajó Y adiós al Monferno Un ornidólogo Que no tiene un puñetero pájaro En su equipo Eres Eres el mejor Eres el mejor Yo A ver Queda ese marinero Queda ese marinero Y mis Pokémon están A ver Tengo aleterías indie Intactos todavía Bueno Puedo cambiar a oro Por uno de ellos Y ya está Había dicho Que había un marinero ¿Verdad? Pues también hay un gentleman Y una chica Venga Puede ser chungo Pero vamos para allá Vamos para allá A tope A tope de power Full equip Hoy estoy con expresiones Muy raras Duque Marcio Bien, bien Basta, basta Quiero basta Vale Pues pégale una Sorpresa Primero sorpresa Que ataca primero Recordemos que los sidras Pueden tener doble patada Doble patada Le importa poco a oro Eh ¿Qué más puede tener? Un sidra Fisura ¿Qué fisura? Le importa también poco a oro Porque los ataques tipo tierra No le afectan por su levitación Y no me acuerdo De qué más ataques puede tener Pero le pegamos una bola a sombra Y debería morir Es bola a sombra Es un pedazo de ataque Con el estado a favor Con el tipo a favor Es brutal Es matar ¿Subes de nivel? Sí Subes de nivel Nivel 22 Nuestro oro Madre mía Nuestra oro Perdón Madre mía oro Este ayudo Estallido No me gusta el nombre Espero que no sea como explosión Voy a mirar a ver ¿Qué es? Fuego Ostras Uno de tipo fuego Mola Furia explosiva Cuanto menor sea el número de PS Del usuario Menos daño hará el ataque O sea que Tiene que ser grande Es especial Cosa que mola Pero eso de furia explosiva No me gusta nada Es un 150-100 Voy a buscar ¿Qué es este ataque? Porque como me mate A oro Una vez que diga yo Oh Tipo fuego Me salva Voy a mirar Vale Esto cambia muy mucho La cosa El 150 ese que veis Va por el porcentaje De vida Que tiene el usuario O sea Eso se multiplica A la cantidad de vida Que tenga O sea Si está a mitad de vida No son 150 de poder Son 75 No me mola tanto La verdad es que Si que es verdad Que Mola Porque no hay Efecto secundario Dice Eso me mola Y en combates dobles Golpea todos los oponentes Lo veo bastante guay Lo veo bastante Bastante guay Así que Creo que lo voy a poner Por onda vacío Es tipo lucha Si Pero es que tengo Otro tipo lucha Que es golpe roca En canelita Así que no me hace falta Porque además Ese tipo lucha Tiene Tiene su Su estado a favor Su tipo a favor Y estallido Pues puede molar Un montón Bueno oro Este es especial Igualmente O sea Le va bien A oro A ver Bien Genospuño Siempre va primero Potencia tope Puede que no la mente En el futuro Pero me da igual Me da igual Oro Es el amo O es la ama Ella sabe lo que hacer Tyro Vale Tipo fantasma Tipo lucha Si que afectaba ¿Verdad? Creo que si Creo que si Pero no me hagáis Demasiado caso Vamos con bola sombra Y a ver que tal Tyro Tiene muy malas estadísticas Muy malos parámetros Lo se Lo he tenido en el equipo Y se ha muerto De esa bola sombra Si que afecta Como un ataque normal Y corriente O sea que guay Es una experiencia Que no está mal No está mal Oro Todavía lo petas Estarás con poca vida Pero Pero todavía lo petas Vamos a ver Queda la chica esta Y no queda nadie más Pero hay un objeto Merece la pena Ir a por la chica Quiero que vuelva Rollo bollo Si Rollo bollo Por favor Rollo bollo Yasmina contigo Soy con Y así es Como se pierde Soy con Es tipo agua ¿Verdad? Vamos con sorpresa Que pierda un turno Y luego voy con Con la espora Pero seguramente Ataque antes No No ataca antes Guay Guay Ahora voy a ir Con la bola sombra Y a ver A ver si hay suerte Ahora estoy nervioso Ahora me ha venido el nervio Me metes un Un señor Un señor legendario Madre mía Vale crítico Se entiende Se entiende Que haya hecho tanto Vale ha sido crítico Ha sido el doble Del daño normal Pero con esta bola sombra Va y lo revienta Oro Eres Dios Me encanta oro Madre mía Que sube de nivel Que sube de nivel 23 Ha subido 3 niveles En lo que llamamos Episodio Madre mía Oro Te amo Y eres hembra Osea que nuestro amor Será bien visto En todo el mundo Falso tortazo Perfecto No hay nada mejor Lo malo Que pasa Pues que Falso tortazo Lo necesitaría Precisamente oro Para ser el El capturador De De pokémons Que pasa Que entonces Le quito sorpresa Si le tengo que quitar Alguno Tiene que ser sorpresa Pero es que sorpresa Es muy útil Muy Muy Pero que muy útil Vale Piamos este objeto Máximo repelente Bueno Bueno Podría ser mejor Podría ser una master ball Pero bueno No me voy a quejar No me voy a quejar A ver como tengo los pokémons Porque me queda Un Entrenador Y tengo a Ether y Cindy Intactos Como antes Así que vamos para allá Vale Espero que este marinero No tenga muchos Que tenga Dos Con dos Yo creo que sirve Venga Ni siquiera sonríe Pobrecilla Es que Es que sufre Por ese Por ese Ole Dos Gracias Manolo Gracias Fibas Cuidado porque es Peligroso Más peligroso es Milotic Pero bueno Da igual Vosotros ya me entendéis Una sorpresa Que pierdo un turno Es Es mi modus operandi Le lanzo ya La bola sombra Es que no necesito Ni dormirlo Adiós Adiós Fibas Madre mía Con una sorpresa Vale Fibas no es peligroso Tiene Tiene unas estadísticas O tiene unos parámetros Muy malos Haunter Seguimos luchando Seguimos luchando Y creo que estoy Por dormirlo Pero es que Con una bola sombra Lo reviento Lo mato Directo Pero no quiero yo Arriesgarme a que tenga Algo chungo Algo tipo Fantasma o siniestro Vamos con una espora Y Ya está Debería no ser nada ya Esto Una bola sombra Y muerto No quiero riesgos Con oro Oro Es demasiado Bueno Buena Oro Vale su peso En oro Valga la redundancia Toma ya Es que casi subes Otro nivel Oro Te amo Te amo Y como eres hembra Nuestro amor será bien visto En todo el planeta Hierro Mola Mola Más defensa física De base Y otro más Que no te había visto Estaba claro Que me iba a ver Estaba claro Lleva por si acaso Aquí estamos A gran altura Ahora es chino Mis Pokémon pájaros Están en forma Pero no tienes Pero no tienes Pokémon pájaros Vale Tiene tres Cuidado A ver Kabuto Pasable Pasable Roca agua La sorpresa No le va a quitar nada Y la bola sombra Podría Ir bien Tengo miedo De este Kabuto Porque a lo mejor Tiene algún ataque Que chugo Muere 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 Murió Guay 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 Estoy más tranquilillo Y casi Subes de nivel Raichu No tengo ninguno Tipo tierra Y ahora mismo Se agradecería bastante Vamos a cambiar A Ether Que es tipo planta Y así el rayo Pues afecta menos Pero como ahora Este Raichu Tengo un ataque Tipo fuego Me cago Me cago Aquí mismo Hago Y os lo enseño Para que veáis Lo hermoso que es Vamos a tirar Con el rayo hielo Un rayo hielo Yo creo Matarlo A lo mejor No lo mata Son 10 niveles De diferencia Vale No lo mata Foco resplandor No hace No es muy eficaz Es normal Si Es daño normal Guay Guay Ningún problema Vamos con puño sombra No No me quiero arriesgar A que tenga electricidad estática Así que Vamos con el rayo hielo Y hasta luego Ya está Ya está Venga 469 Perfecto Electrike Otro eléctrico Madre mía Que por cierto También hay electrics En la ruta anterior Vamos a cambiar A oro Es que Es que quiero Quiero que oro Sea Sea potente Ya lo es Ya lo es Pues quiero que lo sea Un más Bola sombra Bola sombra Sin miramientos Aunque Solo 3 niveles De diferencia No se yo Bola sombra Vamos Mata 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 Crítico Ha sido crítico Vale 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 OLE ORO OLE ORO ORO Me encanta, me encanta Me encanta Otra vez Séptimo paquete, séptimo paquete Diga, ¿cómo estás? Bla, 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 bla Que siga hablando, que siga hablando Habla Chucho, que no te escucho Que me da igual Que mola, me has comprado algo Pero ya está No te flipes Vamos por aquí ¿Más todavía? Madre mía ¿Pero cuántos entrenadores hay aquí? Es que no me hacían falta Ni levear antes Madre mía Bueno, uno ¿Qué significa eso que va a ser de alto nivel? Un Yanma, al menos Mira, al menos El grandísimo Yo que sé qué Ha sido benevolente Vamos con este tallito Va a ser algo así como Algo menos de 100% de potencia Así que vamos allá Se supone Que no Sufre oro No hay efectos secundarios Según he leído Yanma muere Y oro no, ¿verdad? Oro no, ¿verdad? Oro no muere Pues este ataque es La magia Porque encima es especial Y oro es especial Así que tenemos Bueno ¿Mamá? ¿Otra vez? ¿Te puedes callar? Dime Voy a buscar a la tienda Punto Ya está Ya me lo has dicho 15 veces No, ahora vamos a tener música distinta todo el rato Hola, qué sorpresa Soy el tío F. Otto Retratista No sé por qué se llamará F. Otto Quizás por Foto No Eso sería demasiado obvio Es demasiado tonto Para un nombre en Pokémon Por favor Por favor Foto ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? No, voy a ser un borde con él Vaya, vaya Que no es vergüenza Que es que te odio Hay perros ladrando En la calle Oh, Dios mío Me ha visto Es un marinero fornido Y lleno de músculo Quería luchar con Yasmina Pero ahora no estoy disponible ¿Y tú qué? Yo no estoy disponible Ah, perdona Que estabas hablando de luchas Ay Perdona Es que a la mínima saco Mis relaciones Sentimentales Chorral Con sorpresa A veces me da Y me da Y ya está Vale Y ahora mismo No puedo hacer Nada más importante O nada más interesante Vamos con este ayudo Y supongo Supongo que este Manchlax Va a decir Hasta luego muy buenas Ha sido un placer Luchar contigo Pero vamos a ver No Es que no Madre mía Anticura Bueno No se puede curar Cuidado Lo sentiré mucho Creo que no voy Con otro estallido No, sí Venga ¿Por qué no? Toma un poco Unos de mancha Dios Y yo que no quería Usarlo demasiado Por si Por si se me moría No se muere No, pues ala Tú sigue Tú sigue que vas bien Lumineon Bueno Con tipo fuego No le puedo atacar Lógicamente Eh, vamos a ver Tengo la bola sombra La primera bola sombra No es siniestro, ¿verdad? No tiene nada De tipo siniestro este Me refiero No es agua siniestro Agua fijo Que voy a tirar Con bola sombra A ver qué tal Eh, buena, buena, buena No muere No muere Remolino Me cambia Vale Me cambias Por Caca Más que nada Porque está paralizado No me gusta Que me saquea El paralizado Eh Vamos con doble patada Toma ya Que ataca primero Hasta luego Lumineon Venga, hasta luego Ahora cambiaré de Pokémon Me mola Porque encima Lumineon Da bastante experiencia Creo Recordar 300 y 300 Va a estar bastante bien Mola Dulce aroma Esta vas a aprender Dulce aroma Esta, ¿vale? Mantener muy bien Movimientos antiguos Entonces ¿Quieres que este Pokémon No aprenda el nuevo movimiento? No Vale Ahí el comentario dice Vale, vale Tranquilo Vamos a cambiar a oro Porque toca Otro estallido Vamos a ver Esparase Bicho planta Me está diciendo Por favor Ataca tipo juego O volador Me da igual Tú lo ame Tú lo ame Que tengo aquí Un por cuatro En toda la frente Por cuatro Bueno, este frente No tiene Pero lo tienen Toda la seta Por favor Que tengo un por cuatro En toda la seta Pues toma por cuatro Vaca, vaca, vaca Vaca, vaca Hasta luego Parasex Murió Trágicamente Entre rocas De un volcán Me estoy emocionando demasiado Creo yo A veces me vienen suspiros Porque sí Vamos a ver No sé qué le pasa A esta mujer Pero es el tercer paquete Que me está consiguiendo De dinero Que estoy consiguiendo De este faro Yo que sé Quizás Como que Tienes demasiado dinero Venga Otra vez Música rara Vale Vamos por aquí Por lo que he visto Concha cardumen Otra vez No me mola A ver Supongo que aquí arriba Ya está ella Vale Espero que ahora no diga Oye, vamos a luchar No, ¿verdad? Este vikingín siempre Iluminaba el mar Por la noche Pero de pronto enfermó Me cuesta respirar Dicen que hay una farmacia Supreta en el ciudad de Orquídea Pero es del otro lado del mar Y no puedo dejárselo a Anfi Anfi Anfaros Llámalo Anfaros O Puki Pero no Anfi Todo lo épico que es Se va a la mierda Quisiera pedirte un favor ¿Podrías ir a buscar La medicina por mí? Vale Dejala esta entrada Gracias Gracias Con el problemazo Que me has dado antes Yo creo que habría sido Más fácil Decir Aquí Estando con la puerta cerrada ¡Hola! ¡Me abres! ¡Uy sí! Perdona ¡Click! ¡Ya está! Pero no Me he tenido que patear Dando toda la vuelta Anda cacho No la voy a insultar De momento Todavía no me ha matado A ningún Pokémon No, pues ya está No, no la insultes No la insultes Vete al centro Pokémon Y termina el episodio Porque llevas 40 minutos Grabando Eso es todo lo que pueda decir Ah, venga, vámonos Bueno, pues Lo que nos toca de deberes Para el próximo episodio Será Levear, ¿no? Desde luego Bueno, venga Vamos aquí a la tienda A ver qué paquetes me trae A ver Sí, sí Soy muy puta Pañuelos he dado Bueno, para los ataques De tipo normal, ¿vale? Interesante Sí, soy puta Vallas que había Ya faltaba Una valla Espera, espera Que viene el tercer paquete más Y... Vallas a Cardo ¡Genial! Me encantan las vallas No tiene más, ¿verdad? Ah, sí Otro más Cuatro Van nueve En este episodio Vallas Wallot Me las has dado antes Espera, espera Quinto No, no hay quinto No hay diez Por uno No me das diez Ya te vale, ¿eh? Ya te vale Me das asco La gente como tú Ya está Tranquilo Tranquilo No 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 enervemos las cosas Que es simplemente Simplemente Eso Ya está Es el calentón del momento Lo siento Señor repartidor de la tienda Pero me cago en su No sé Hoy estoy muy Muy over de level Puede ir a novedad A las noches Oscuras Y quedaros por el mar No sé por qué hablo con él Si luego no le presto Ni la más mínima atención Anda, hasta luego Seguramente Alguien de por aquí Tenga algo útil Pero por favor Decídmelo Porque no tengo Ni nada más Repajorera idea Vamos a mirar esta casa de aquí Y dejaremos el episodio Porque ya Ya llevamos un buen rato Cuando vengo de Oligo No para de comer Casi pego No puede ser Tengo que comer más despacio Espera Vamos a volver a hablar Has dicho Tengo que comer más despacio ¿Qué cojones? Eso no se vive una vez ¿No? El perro de café de Oligo Está repleto de buena comida Para fornidos marineros Yo no soy un fornido marinero Como mucho Soy una niña Niña Escucha Entre las Pokémon No Este que tengo detrás Es un programa Cuando vayas por caminos de montaña Es posible que te encuentres Rocas redondas Anda Pero si sabes el movimiento Fuerza Podrás moverlas Cualquier montañero Que suba al monte mortero Lo conoce Pero yo no subo al monte mortero ¿Verdad? Vamos a dejar por aquí Porque estoy demasiado Hachondo hoy Y no quiero aquí Destrozaros la mente A risas Así que Nada Vamos a dejarlo por aquí Oro Se ha marcado su Su Solo O sea Tengo oro Y voy repartiendo leña Hasta que El cuerpo aguante Y oro Aguanta Porque encima Es rápido Y es fuerte Es Rápida Perdón Rápida Y es fuerte Es de lo mejor Que se puede tener Ahora mismo En este random block Así que Nada Terminamos con el equipo Tal que así Quiero verlo Otra vez Facundo no ha subido de nivel Pero bueno No le quedará demasiado Es Facundo Como es Dios Pronto Pronto podrá Oro Ha subido 5 niveles Delante de cámaras Y otros 2 Fuera O sea Brutal Élite no ha subido más Élite no ha subido más Dentro Pero si fuera Canelita no ha subido No, sí Ha subido uno Y Cindy no ha subido ninguno Porque no lo he sacado Sencillamente Y bueno Lo dejamos por aquí Con este bukake Bien montado Veis que Oro Es la única La única hembra Así que No sé de dónde Se van a sacar Las cosas Facundo, élite Éter Bueno Canelita Tengo bastante idea Pero Bueno Facundo, élite Éter No sé de dónde Se van a sacar La cosa esa Para empezar El chorretón Pero Yo que sé Así es la vida La vida Del salvaje Mundo Pokémon Y lo dejamos por aquí Hoy estoy Over the level Ya lo he dicho Tres veces hoy Tres veces ahora En este momento Right now Ala Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Madre mía Hoy estoy Más loco Que de costumbre No No